Música 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 Ay dile a las nías Yo espero que nos regales Música ¡Gracias! 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 Es la primera vez que incursionan en el tiratorio de infanto juvenil y con mucho miedo porque es un público completamente desconocido y había que aprender a hablar el lenguaje de un niño y para eso había que ponerse en la piel de un niño y ver a través del niño cómo el niño ve el mundo. Y bueno, eso fue muy costoso, fue muy complicado para mí después de tantas pruebas, ensayos y correcciones al fin se logró redactar la historia de un Camilo que fue tantas cosas y al final terminó siendo bueno. Y ahí salió Camilo el vampiro bueno y las casualidades, así lo que hicieron, que Lucho le dio la forma, la cara, los ojos y esa sonrisa que todos los chicos decían que Camilo tiene. La sonrisa que le daba el sello de bueno. Sí, 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 tiene muchas características de bueno, diferente a todos los vampiros, pero bueno, por lo visto en este primer acercamiento de los chicos con el libro es bastante positivo, así que en mi caso contento, yo creo que Ariel también. Lo han recibido bien, el personaje es querible, digamos, ya el hecho de la gráfica y después cuando uno ya vaya leyendo la historia me parece que lo van a querer más todavía. Ariel, ¿qué te lleva a contar una historia de alguien que estaba destinado a ser malo? Bueno, justamente eso, porque hay que destinarlo a ser malo, vamos a ser lo bueno, ¿no es cierto? Vamos a hacer las cosas, vamos a darnos todo vuelta al revés. Yo me dedico a las ciencias sociales, ¿no es cierto? Se trata siempre de poner en discusión las cosas, la realidad, transformémosla, hagamos las cosas distintas, ¿no es cierto? Y ahí es donde la historia tiene esa trama, ¿no es cierto? De idas y vueltas y se desarrolla sola. Bueno, nos has sorprendido con el libro. Antes nos sorprendiste con el Willy, con la película sobre Daniel Edugoni. Bueno. Y ahora este libro que cuando vine acá, lo que a mí más me llamó la atención es tanto el Niñito con el librito en la mano, pidiéndole a ustedes, vos les hacías los dibujitos, vos los firmabas y los llevaban, los tenían, tocaban el libro, era su libro. Sí, vos los dijiste, de un contraste tan grande que en el trabajo que habíamos hecho con Guillermo Chabrando, sobre Daniel Edugoni, yo estuve ahí, un tema tan serio, ¿no es cierto? Y tan duro, a una historia totalmente diferente, una historia más simpática, ¿no es cierto? Más para niños. Y es cierto, la aceptación del público infantil fue muy, muy, muy grande, porque antes de la presentación del libro, inclusive, el libro ya se empezó a mover, en la Feria del Libro de Buenos Aires también, es decir, hubo una, eso que nosotros pensamos del público receptor, también hubo un ida y vuelta, y eso fue muy gratificante, y hasta da un poquito, no sé de qué, en serio llegó Camilo. De presión, de presión, ¿no es cierto? Lo dejamos, lo dejamos hacer llegar, ¿no? Eso fue muy lindo. Sí, inclusive, bueno, había muchos docentes, directivos, profesoras de los, de los profesoros de lengua, profesoros de magisterio, viste a la gente de bibliotecas, por ejemplo, estaba la gente de Las Varas, ¿ya te acompañó mucha gente? Mucha gente ha venido, yo estoy muy agradecido a la gente, la comunidad de Las Varillas, la zona, ¿no es cierto? Molle, Las Varas, ¿no es cierto? Sacan de la... Todo el mundo en la zona está interesada en Camilo, y muchos ya me pidieron también ir a presentar, nos pidieron hacerlo en toda la zona, ¿no es cierto? Para ir, la gira de Camilo, Camilo sale en gira, ahora tiene, Lucho tiene que dibujarle las valijas a Camilo, para meter toda la ropa que fue para irnos de gira con Camilo, por todos lados. Y a vos, Lucho, cuando te llegue a la invitación, ¿cómo fue, si nos tenés que contar, este camino creativo, que nos llega a ver hoy a este camino? Bueno, primero de sorpresa, porque no nos conocíamos, y creo que el hecho de la historia, de escuchar su propia historia, de qué es lo que quería contar, yo me enganché ahí nomás, fue bastante rápido. Entonces, como que allá, yo por lo general trato de que las cosas que hago, me tienen que gustar a mí, hacerlo por placer, aparte del trabajo mismo, me gusta hacerlo con placer y disfrutar de hacerlo. Entonces, al ver la historia, que me gustaba y me enganchó, entonces, doble de placer, aparte de ilustrar el hecho de que me guste la historia. Y bueno, y así se llevó hasta la presentación. Yo le decía siempre que cuando lo presente acá yo quería estar. El hecho de que yo tengo una relación de gente de las varillas, ya he venido un par de veces a dar talleres de historia, en las escuelas, entonces le digo, quiero que cuando lo presente poder estar acá. Y bueno, se cumplió y de mi parte me voy como muy satisfecho por la cantidad de gente, por la recepción y por los comentarios de los chicos, que apenas lo compran, lo leen, lo van viendo. Así que muy contento. Inclusive tuviste oportunidad de interactuar con los chicos, hiciste unos dibujos ahí. Sí, 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 siempre en lo posible trato de que en mis presentaciones de libros, bueno, ahora me sumé a la de Ariel, pero siempre de que sea interactivo, no solo el autor hablando, sino tratar de que la gente, o los chicos en este caso participen, porque se sienten como parte. Y bueno, hicimos un par de dibujos, después los sorteamos entre todos y se fueron como contentos. Y Ariel, ¿cómo lo elegiste a Lucho? Surgió Lucho de casualidad por amigos en común, siempre con Chabrando, Guillermo, que era amigo en común con la familia, y así fue cuando le mandé un mensaje de texto, andá a saber qué pensó él, cuando le decía, ¿quién será este? Después la novia, creo que tu novia fue la primera en leer la historia de Camilo, ¿no? Sí, sí, sí. Algo así me dijiste, y nos juntamos en un bar en Córdoba, y ahí nos empezamos a poner de acuerdo en todo. Siempre en los bares son, siempre me muero. Sí, sí, los bares son los mejores lugares para... De inspiración, ¿no? Sí, en mi caso yo dibujo mucho en bares. Bueno, ahí nos encontramos los tres, charlamos de... Sí, y ahí nos pusimos de acuerdo, y después, ¿no es cierto? Facebook y Internet y todo eso nos fue comunicando, y ahí salió el resultado, ahí está la vista. Muy bien, bueno, y estuvieron musicalizados también. Sí, 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 estuvimos acompañados de un maestro. A mí me da un poco ya de culpa utilizar siempre a Rodrigo Grosso, porque lo usamos tanto para el documental, para las presentaciones. Lo empezamos a usar primeramente con todo el documental, y después lo explotamos a ese muchacho. Sin culpa siento esto, pero lo explotamos a Rodrigo, que es un amigo que está siempre predispuesto, y yo sé que lo hace con mucho placer, porque la música y él ya son una sola cosa, y no se lo está tocando. Muy bien, y lo compartió también. Yo creo que hoy ustedes han compartido, han sido generosos con su energía creativa y su talento. Ariel, a través de la palabra, vos a través del dibujo, bueno, Rodrigo con la música, y la gente yo creo que esa generosidad la siente. Guillermo, el Chabrando, el trailer book que armó, todo eso, ¿viste? Entonces literatura, dibujo, música, todo junto, ¿no es cierto?, aquí en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario. También aprovecho para agradecer, ¿no es cierto?, al lugar, ¿no es cierto?, a la Dirección de Cultura, a Emanuel, director, a todo su equipo que colaboró en esto, y al Intendente Daniel Chucarielo, que también nos brindaron el espacio, para que así albergar, ¿no es cierto?, a la gente. Bueno, y creo que la mejor manera de ayudarlos a ustedes es comprando el libro. Sí, sí, sí. ¿Cómo podemos comprar el libro? Obviamente. ¿Cómo conseguimos el ejemplar antes de que se adopten? Bueno, el libro lo voy a llevar a una librería, a la librería Charles, ya pedí permiso para llevarlo, y voy a llevar algunos ejemplares, y si no, en los bares, como dijimos con Lucho. Yo siempre voy a estar ahí, ya saben que me ubican más ahí que en mi casa, y así que pueden acercarse y adquirir el vampiro bueno. Muy bien, ¿cuánto es el valor del libro? 200 pesos, lo habíamos fijado. Muy bien, así que es la manera de ayudar a Camilo para que venga a otra historia. Otra historia y que en la próxima feria de Buenos Aires vuelva Camilo a estar ahí presente y toda esa historia, ¿no es cierto? ¿Quién te ayudó para la impresión? El trabajo, mi trabajo de docente, ¿no es cierto? Esa fue la única ayuda que tuve. Y la tarjeta, ¿no es cierto? Nada más. Que no la vamos a nombrar, porque si no... No, 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 que le debemos un par de cuatro. Exactamente, esa fue la ayuda. No sé si se entiende. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias, Andrea.